Muy buenas noches, me encanta tenerlos nuevamente en esta su casa, en las dos caras de la moneda. Hoy tengo una invitada espectacular, una mujer de lucha, una mujer que ha hecho una trayectoria impresionante, licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas en Puebla, con especialidad en Derecho Fiscal, Dios mío, qué terrible, así como la especialidad en Derecho Intelectual por el Colegio de Abogados de la Ciudad de México. Cuenta con la maestría por Derecho Fiscal otra vez en la Universidad de Humanitas, y ha realizado diversos diplomados en Derecho Tributario, Comercio Exterior y impuestos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, así como diplomados en Impuestos Internacionales, en el ITAM y en la Universidad de Harvard. Desempeñó cargos en la Administración Pública Federal, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el Servicio de la Administración Tributaria SAT y Tribunal Federal de Justicia Administrativa. También actualmente de Machuca Vázquez y Asociados, Abogados, Fiscalistas, firma que se encarga de brindar servicios de asesoría, consultoría y defensa en materia fiscal y administrativa, socia de la firma de las casas Smith en el estado de Morelos como directora del área de Derecho Fiscal y Administrativo, empresaria de la industria de eventos en la ciudad de Cuautla a través del Jardín de Eventos, El Encanto, fundado en el 2007, es presidenta de la Asociación de Industria de Eventos de Cuautla y Región Oriente de Morelos, ACIDEC, en la cual se promueve la profesionalización de la industria de eventos en nuestro estado, consejera y comisionada de capacitación empresarial de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, secretaria general de la Federación de Colegios y Asociaciones Profesionales del Estado, miembro activo de la Barra de Abogados, integrante de la Asociación de Mujeres Profesionistas AC, miembro del Club Rotario de Illautepec y nos acaba de recibir un premio, una mujer maravillosa, pero vamos a recibir a una mujer excepcional, a María Guadalupe Vázquez. Gracias, muchísimas gracias por hacerme el honor de acompañarme. Cuéntame, ¿cómo puedes estar fiscalista y eventos en bodas? Eso sí, no lo puedo creer, de un lado al otro. ¿Evasión fiscal en la boda? Al contrario, yo encantada, muchas gracias por la invitación, ha sido de verdad un gusto, un placer estar aquí contigo, de verdad, muy emocionada. No, el gusto es mío. Sí. Oye, cuéntame, ¿cómo una mujer tan profesional, de algo tan difícil como impuestos, que todo mundo empieza a temblar con la palabra, no? ¿Cómo? Muy especializada esa materia. Muy especializada la materia. De repente se va a hacer eventos de bodas en Cuernavaca para traer turismo en eventos a Morelos. ¿Cómo es verdad? Sí. Mira, la verdad es que yo vengo de una familia de comerciantes y mi padre tenía esta frase, Dios y comercio, hija. Los impuestos me dediqué a ellos por un profesor en la preparatoria que fue de los primeros fiscalistas en México. Cuando yo decidí estudiar leyes, me fascinó. O sea, a pesar de ser una materia tan árida, la verdad es que es la base y el móvil de nuestra sociedad en cuanto a lo que es la recaudación de impuestos. Y la inquietud de ser empresaria, pues, venía desde mi cuna, pero no es nada más eso. Estudié aparte para ser chef, porque dije, ¿por qué no? Hay que ofrecer los banquetes. ¿En serio? Me encanta la gastronomía también. ¡Ay, qué maravilla! Y me encanta, sí. La cuestión de los eventos va involucrado todo, Galia. Todo absolutamente. Trato al comensal, te sientas con el empresario, ¿no? El novio y empiezas a platicar de toda la logística del evento y está involucrado la cuestión también administrativa y fiscal, ¿no? O sea, eso la verdad fue una gran ventaja. O sea, la materia fiscal es muy estructurada, de mucho orden y me ha servido para mi negocio propiamente. Pero cuéntame, a ver, una mujer tan estructurada, con tanto orden, ¿tiene éxito en el amor? No siempre. Eso ya se me hacía raro, ¿no? Sí, lo que pasa es que... ¿Cómo ha sido la competencia con los hombres? Eh, difícil, muy difícil. De hecho, yo muy joven entré a trabajar a un tribunal, primero en la Secretaría de Hacienda, pero ya como secretaria de Acuerdos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entré muy joven, no tenía ni la edad siquiera, 25 años, para ser secretaria de Acuerdos. Sin embargo, por la trayectoria profesional, pues me dieron esa oportunidad. Y de repente, llegar a tomar ese cargo y ser, pues, la jefa de un equipo de trabajo de hombres que quizá te llevan más edad, no fue nada fácil, porque es, primero es mujer y segundo, está muy joven, ¿no? De hecho, me decían, y un tiempo estuve como... Y muy guapa. Ah, muchas gracias, qué linda. Bueno, pues eso también era un problema, ¿no? Fíjate que tuve la fortuna de trabajar con muchas mujeres. Mi mentora, por llamarlo así, una magistrada muy reconocida en el tribunal, fue quien me formó y me dio mucha seguridad en mí misma. De hecho, ya se tomó una amplia licencia y me dejó a cargo como magistrada suplente. Y lo primero es que decían, ¿y dónde está la magistrada? Y la magistrada era una jovencita, ¿no? O sea, yo. Y los abogados, sí, obviamente, pues, llegaban y decían, es que ustedes, sí, y es la que, pues, va a decidir y va a emitir la sentencia, ¿no? Y una vez me dijeron un halago muy interesante, muy propio. Me dijeron, es la primera vez que veo la justicia en manos de la belleza, ¿no? Yo sabía que, obviamente, pues, había otras intenciones, pero fue muy, muy respetuoso y de repente mandaban flores y de repente te invitaban a salir. Pero para mí en ese momento el profesionalismo era muy importante. Lo he comprobado. Si tú te mantienes en un criterio, en una línea, el hombre te ve como tal. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eso es muy... Aunque a veces te tenga miedo. Sí, bastante. Porque es como que cierta intimidación, ¿no? Sí, porque hay veces que dicen que, en tu caso, me imagino que han de decir que es más cabrona que bonita. ¿No? Sí, por supuesto. Y mira que es muy bonita. Ah, qué linda. Aparte, trabajar en un tribunal de forma cierto carácter, ¿no? Sí, no. O sea... Es que es el aplomo y se te nota a leguas, ¿no? Si cambias, me decían... Mi hermana me decía, Lupita, es que desde que entraste a trabajar en el tribunal cambiaste radicalmente. Pero es parte de la formación, ¿no? Fue de las mejores experiencias en mi vida. Ya después me independicé en el despacho y siempre he tenido mucho trato con caballeros. Y hasta ahorita han sido muy respetuosos conmigo. ¿Te gusta más tratar con hombres o con mujeres? Yo creo que con ambos. Con ambos yo te puedo decir que tengo... Y por ahí somos diferentes. A mí me gusta más tratar con hombres. Con hombres. Para el aspecto profesional, trabajo mejor con ellos, honestamente. Sí, sí. En el aspecto profesional estoy completamente de acuerdo contigo. Se agiliza mucho el trabajo, son de decisiones precisas, sin tanto rollo y vamos al grano y todo fluye de mejor manera. Y las mujeres en ese aspecto, hasta si les hablas fuerte, se sienten, ¿no? Sí, sí. Y por más que les digas... Eso es sentir, ¿no? No te lo tomes personal. Es parte del trabajo. Si hay como que mucha sensibilidad. Es nuestra naturaleza, ¿no? Cuando estoy entrenando a mis muchachas, ¿no? En comercio internacional, siempre les digo, mira, las matemáticas no tienen opiniones. Si quieres ser un profesional, no hagas caso de opiniones. Exacto. No hay opiniones. Sé profesional, punto. ¿No? Sí, debes de ser muy objetivo en el plano profesional. Y como mamá, ¿cómo te mezclaste como mamá? Cuéntame. Mira, cuando yo decidí ser mamá, que dije, quiero ser mamá, quiero como dejar, transmitirle todo este sentir a mi hija. Y aparte siempre dije, yo quiero tener hijas mujeres. O sea, siempre lo dije. Hasta en eso decidiste. Sí, sí. Y se concedió. Tengo dos hijas, Valeria de 18. ¿Se matriarca en toda la extensión de la palabra? Desde mi abuela. Desde mi abuela, con una abuelita que yo adoraba, porque era la parte sensible, pero era una mujer de un carácter muy fuerte. Estábamos muy unidas. Era matriarca, literal. Y tuvo una vida donde no había muchas oportunidades. Pero dentro de su familia era la que mandaba. Siempre fue para solucionar problemas. Ella daba la última palabra y todo, ¿no? Y con mis hijas, pues yo se los he tratado de transmitir. Mis hijas han sido de guardería, ajá. Han sido de llevármelas a la oficina y todo. Y hija, ahora tengo esta reunión y han estado a la par conmigo en todo. O sea, siempre me han apoyado. Pero, ahí viene el pero, no ha sido fácil. Porque por más que trates de ponerte la capa de superhéroe, no puedes estar en todo. Y ha habido, sí, ocasiones en que, hija, quieres estar como mamá, pero no puedes, por la cuestión del trabajo. Lo que he hecho yo es platicar mucho con ellas. Y yo tengo una frase muy linda. Grita tanto tu ejemplo que no escucho lo que dices. Ajá. Entonces, lo que yo hago con mis hijas es, haz lo que te haga feliz. Lo que tú, donde tú te sientas plenamente realizada, hazlo, hija. Y no es fácil. Porque en ese trayecto te vas a encontrar, pues, sin sabores, sacrificios. Pero al final va a valer la pena. Fíjate que yo he tomado decisiones muy importantes en mi vida. Y les consulto porque yo sé que van conmigo. O sea, en este barquito estamos las tres. Y yo sé que de alguna forma, si hay algún proyecto en el que yo tengo que estar más involucrada, eso implica dejarlas más tiempo. Ajá. Me contabas que tuviste una experiencia terrible con tu hija cuando enfermó. La pequeñita, Emilia. Ella nació con un padecimiento en los riñones. Una enfermedad que si bien no tiene cura, es parte de la maduración de los riñones. Tiene su tiempo, pero como puede ser unos años, como puede ser toda la vida. Entonces, para convivir con esa enfermedad, yo dejé de lado toda la cuestión profesional. Renuncié al tribunal, renuncié también a varios proyectos que se venían para dedicarme a mi hija al 100%. Gracias a eso salimos adelante. Mi hija hoy en día pues ya está dada de alta, ya no toma ningún medicamento. Pero en esos años, te confieso cómo extrañé la actividad de Lupita, la profesionista, la empresaria. Hasta que yo acepté que era solo una pausa en mi vida y tenía que estar dedicada al 100% porque en ese momento quien me necesitaba era mi hija. En ese momento yo recobré otra vez la felicidad porque si esos años estuve muy deprimida, no encontraba mi lugar porque el trabajar era parte de mí. Hay quienes dicen que las mujeres por tal de emanciparnos hemos perdido la belleza de ser atendidas y de ser mimadas y ser cuidadas. ¿Qué piensa Lupita de eso? Es verdad, pero nosotros mismos lo permitimos. En esta etapa que te platico de mi hija, yo no me arreglaba, yo me descuidé, llegué a tener un sobrepeso impresionante, dejé de hacer ejercicio. Vaya, fue una Lupita antes y una Lupita después. Y por supuesto, bueno, yo estaba casada y vaya, la ruptura entre pareja fue terrible también, pero porque yo así lo decidí, o sea, así lo permití. Me abandoné junto con la enfermedad de mi hija, literal. Entonces, cuando yo, esa parte que te toca es muy importante, que dije, basta, vamos a empezar por querernos, por mí misma primero, por cuidarme, y me sentí mucho mejor, mucho mejor. Empecé, empecé a generar cosas muy positivas en todos los aspectos. Mi hija salió adelante como por arte de magia, o sea. No, no, yo creo que ha de haber sido no por arte de magia, sino por tu trabajo, tu dedicación y tu esfuerzo. Mucho de eso... Recuerda que yo no creo en magia. ¿Sabes qué fue? No creo en magia, no creo en varitas mágicas. ¿Sabes qué fue? La magia que le transmitió su madre. Eso sí, esa la hiciste tú. Sí, generé un ambiente completamente diferente, o sea, aprendí a vivir con la enfermedad de mi hija. Sí, puedo creer que seas capaz de hacer magia. Después de leer tu currículum, creo que eres capaz de hacer cualquier cosa, Lupita. Dime una cosa, en este trance en el que te has reconocido, ¿hay algo que le falte a Lupita? Que digas, chin, me faltó esto. Logré esto, esto y esto, pero en esto fracasé. ¿Hay algo? No, porque yo todo lo veo como un aprendizaje. ¿Qué envidia? ¿Sabes? La palabra fracaso yo la homologo como aprendizaje. Definitivamente. Aún en los momentos más adversos y terribles, yo creo que sí lloro, porque obviamente soy humana, soy sumamente sensible, pero no lo veo como fracasé, o sea, fallecí. Me faltó dar más todavía, más tiempo quizá, pero lo veo como un aprendizaje siempre. Bueno, yo tengo una frase que siempre les digo a mis alumnos y les digo, no siempre se gana, pero siempre se aprende. Siempre se aprende, ¿no? Siempre hay algo. Siempre se aprende, pero el fracaso es un furgón que apesta y a veces la gente no se quiere subir, pero es un furgón de aprendizaje, es un furgón que te enseña a veces lo fuerte que eres y que ni siquiera te imaginabas qué fuerte eras. El fracaso te enseña partes maravillosas de ti, ¿no? Claro, por ejemplo, te puedo decir que no todo ha sido miel sobre hojuelas en mi negocio. No, me imagino que no. Y yo dije, a ver, la salida más fácil es decir, lo vendo, lo cierro y ya, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hice, dije, no, tengo que cambiar la estrategia. Algo hice muy mal como para que el negocio en este momento esté en números rojos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cambiar la estrategia, ¿no? Tengo que verlo de esa manera. Y pues, adelante. Ahorita estás queriendo traer turismo a través de las bodas y las fiestas a Cuernavac, utilizando todos los belleza de jardines que tenemos y las casas maravillosas que hay en Cuernavac. ¿Cómo te va en eso? Mira, estamos en Cuauhtémoc, en la región oriente del estado de Morelos, trabajando esa parte. Cuando decidí crear esta asociación, invité a gente de jardines, floristas, DJs y todo. Y lo que hacemos es, obviamente, trabajar mucho las plataformas para dar a conocer a través de redes sociales esta cantidad de jardines y espacios hermosos que tenemos. Pero mucho enfocarlo en la región oriente, para decirle a todas las personas que Morelos tiene más lugares que Cuernavaca. Tenemos ex haciendas preciosas ubicadas en la región oriente, municipios como Ayala, de Capixtla. Además, tú eres horrenda de Morelos. Orgullosamente de Cuautla, Morelos, sí. De la heroica Cuautla. Sí, claro. Y a pesar de que estuve muchos años trabajando fuera, yo dije, todos los conocimientos, la experiencia, lo quiero aplicar en mi región. Me preguntaba una amiga, ¿y por qué invertir en Cuautla, Lupita? Porque de ahí soy, porque ahí crecí. Yo tengo muy bonitos recuerdos de mi ciudad natal. Además es divina. Ay, preciosa. Es la capital histórica del estado de Morelos. Y yo pienso que de México, pues ahí se hizo todo el paralelo de Cuautla. El rompimiento del sitio de Cuautla. Y trabajamos mucho en eso. Y claro, los otros municipios que invitamos a formar parte, pues está Ayicapíxtla, Jonacatepec, Ayala, que tienen lo suyo, Hermoso, Yautepec también. Entonces estamos impulsando mucho esa parte. ¿Cómo? A través de cursos, profesionalización. Queremos estar a la altura de los mejores proveedores de servicios a nivel nacional. Morelos era ícono a nivel nacional en eventos. ¿Por qué? Por la ubicación geográfica, por la gastronomía, el clima. Entonces es lo que queremos. Decirle al cliente, no necesitas traerte proveedores de la Ciudad de México. Aquí tenemos excelentes proveedores, chefs, floristas, que tú ves los arreglos y dices, guau, o sea, ¿de dónde los contrataron? Son de Cuautla, son de la región oriente del estado de Morelos. Eso es lo que estamos haciendo. Mi hermana cultiva orquídeas. Ah, qué padre. Bueno, es que aquí en este clima todo se da. Sí, sí, es una maravilla, ¿no? Todo. Eso es lo que estamos trabajando. Y por supuesto que hay muchas mujeres en la asociación. Y se nos olvida que la vainilla originaria de México es una orquídea. Mira, qué interesante. Sí, la vainilla es una orquídea salvaje. Mira, qué bien. Ay, se ven preciosas en los arreglos. Sí, es una maravilla y además el aroma es... Exquisito. Sí, ella ahorita está en un rescate por la vainilla. Qué interesante. ¿No? Entonces, dime una cosa. Estas mujeres que están unidas contigo y que están tratando, ¿tú crees que pueda empoderar a algunas mujeres que están como amas de casa, que creen que no pueden hacer nada? Yo te voy a explicar la historia de mi madre. Mi madre cocinaba exquisito, no estudió la carrera de gastronomía y sus reuniones en casa eran de 30 a 50 personas. Así es que, te estoy hablando de que se dedicaba completamente al hogar y un día, a los 50 años, empieza a trabajar y dice, voy a abrir un jardín de eventos. ¿Y qué creen? Yo voy a hacer el banquete. Ajá. Y lo hizo excepcional. Su jardín y mi madre fueron muy reconocidas en la prestación de este servicio, ¿no? De eventos. Ah, entonces viene de tradición familiar. Sí, por supuesto, claro. Entonces te saliste a la parte fiscal como hijo descarriado. ¿Cómo estás descarriado? Ya traes como tu naturaleza. Me encanta la cocina, todo esto, el servicio al comensal, como te comenté. Y vaya, o sea, yo vi a mi madre esos años sumamente realizada y feliz. Entonces, es lo que yo le quiero transmitir a estas mujeres que forman parte de la asociación. Tú puedes, me decía una compañera, es que yo hago mis mesas de dulces en mi casa. No importa, está excelente. Y llega y hace unas cosas maravillosas. Y su taller y todo es su casa. Y desde ahí lo hacen. Bueno, es que hoy estamos viviendo algo diferente. Por supuesto, ya tu taller, tu oficina ya es tu casa. Tiene que ser tu casa. Es tu casa, claro. Home office, ¿no? Y sabes que el único problema que veo, y en eso hay que trabajar mucho, es el miedo. El miedo que como humanos tenemos todos, ¿no? El miedo es natural. Natural, exacto. El miedo es maravilloso porque es un instinto de sobrevivencia que sin él ya no existiríamos. El que es terrible es el temor porque ese es imaginado, ¿no? Te hace imaginar cosas que no existen, agrandar cosas que no pasan, ¿no? El temor siempre, este, imaginas cosas que el 99% de las veces nunca pasan. Porque es futuro, no sabes, ¿no? Sí, no sabes, ¿no? Entonces, ese es el que nos aniquila. El miedo hay que aprender a vivir con él. Es como el cuchillo. Un cuchillo. Pierdan esa belleza de la mujer que no te puede defender. Puede ser una herramienta de trabajo, la cocina como tu mamá. Exacto. ¿No? Puede ser, este, un utensilio para, este, salvarte la vida, ¿no? Sacarte una bala. Diferentes usos, claro. Diferentes. Pero no tiene la culpa el cuchillo, sino quien empuña el cuchillo. Exactamente. Entonces, hay que aprender a empuñar el cuchillo como mujeres, ¿no? Completamente de acuerdo. Y empezar a no tomar posiciones masculinas, porque entonces caeríamos en el mismo error de los señores. Yo creo que es reconocer las actitudes. Ser mejores mujeres y mejores hombres, una nueva masculinidad y una nueva feminidad. Aquí hay hombres y mujeres, y los hombres involucrados en la cocina, me refiero a Chef, son excelentes. O sea, fíjate que lo bonito de esta industria es que se conjugan hombre y mujer, cada uno en sus propias habilidades, ¿no? Esto es muy importante. Aquí, a la hora de un evento, tú no distingues si es hombre o mujer, porque cada quien en sus capacidades es, mira, en lo suyo. ¿Y qué sientes que tienes una hija que quiere ser cantante de ópera y te va a abandonar por las giles? Mira, Galia, mi hija desde que era pequeña decía, yo voy a ser artista, mamá. Yo voy a ser artista. Y yo nunca le dije que no, claro, dije, sí, hija, por supuesto, ya sabes, la mamá que la llevaba a las clases y todo, empezó tocando violín, después piano. Y me dijo, mamá, un día yo me voy a ir a Julliard. Julliard, pues, vaya, el conservatorio. ¿Quién no quiere estar en Julliard? Sí, y también se dio la oportunidad de que ingresara a una compañía de teatro musical en su escuela. Y la primera audición no la aceptaron. Y sabes qué, yo tenía, como, ¿cómo le digo a mi hija que no la aceptaron, no? Porque, pues, me mandaron el correo electrónico donde me decían, su hija participó, gracias, pero en esta ocasión no fue aceptada. La niña insistía tanto, te hablaba que Valeria tenía 11 años. Mamá, ¿qué pasó? Ya te hablaron, ya te mandaron el correo, ya te dijeron. Hija, sí, y en esta ocasión no fuiste aceptada. Le vi su carita y, ¿sabes cuál fue su expresión? Me dijo, mamá, un día yo voy a ser la primera voz de la compañía y el director se va a arrepentir de no haberme aceptado. Necesito echarle más ganas y prepararme mucho. Entonces, si tomaba una hora de canto, a la semana empezó a tomar dos, después tres. Eso lo trajo del ejemplo tuyo. Fíjate que sí, hay que ser como muy persistente. Yo digo, si a la primera no me salió, yo sé que a la segunda me tiene que salir. Y si a la segunda, a la tercera. A la que sea. Entonces, yo creo que ella, no sé, y veía a la abuela cómo era tan persistente. Y un día la aceptan, efectivamente llegó a ser la primera voz. Y el director de teatro le dijo, Valeria, ¿dónde estabas? O sea, ¿por qué no te había encontrado? Dijo, yo audicioné para, era la puesta en escena de Los Miserables, y no me aceptaste. ¿Cómo es posible, no? Y estaba pequeña. Y de ahí empezó a hacer toda su trayectoria. Y dijo, ahora quiero más. Mamá, yo me quiero ir a Julliard. Quiero audicionar para universidades. Ya fue aceptada en Julliard. Ay, qué felicidad. Oye, qué orgullo. En otras dos universidades, en la de Manhattan. Qué orgullo, porque Julliard es lo máximo. Sí, y ¿qué crees? Que de los que audicionaron, o sea, Julliard acepta 30 a nivel mundial, 15 están en el plantel de China, tengo entendido. Oye, antes de que se vaya, la tengo que entrevistar. Sí, tiene 18 años. Pero la tengo que entrevistar antes de que se vaya. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, ella encantada. Empezó muy jovencita con esta trayectoria. Ya se ha presentado en diferentes teatros. Ya ha sido un reto. Me siento orgullosa de mi hija, fíjate. Pues yo me siento orgullosa de que estés aquí. Me siento orgullosa de que seas morelense. Me siento orgullosa de que seas ese tipo de mujer donde las otras mujeres puedan ver que sí se puede y que no pierdan su feminidad, ni su elegancia, ni pierdan esa belleza de la mujer que nos caracteriza, ni esa dulzura, ni ese brillo de los ojos que tienes. Muchas gracias. Mira, yo siempre he dicho, el hecho de que te vean segura, luego, por ejemplo, en una junta y demás. Eso no quiere decir que pierdas tu parte de mujer, que quieres que te mimen, que sean caballeros contigo, ¿no? Que es la parte que me preguntabas. A veces intimida, sí, pero eso no quiere decir que dejen de ver la parte femenina. Pero no somos tan gandallas. No, claro que no. Somos un dulce. Somos un bombón. Por supuesto, por supuesto. Nada más que el azúcar quema a veces. Si la calientan un poquito, quema. Sí, que nos vean como esa parte, ¿no? De la feminidad. Pues, que sea este espacio, tu casa, hoy, lo de Morelos. Nos ven también en Channel One de Los Ángeles. Estamos transmitiendo en vivo a Channel One de Los Ángeles. Y en Canal 10, obviamente, en televisión local, ¿no? Nuestras cadenas hermanas. Entonces, es muy importante que sepan las mujeres que sí se puede, que podemos salir adelante, que es difícil, que no fue miel sobre hojuelas, pero que la satisfacción que tienes hoy en la cara, si alguien la quiere lograr, tiene que saber que se necesita mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y una lucha constante. Sí, mucho. ¿Hay algo que le quieras decir a las mujeres jovencitas que nos están viendo? Un mensaje que les digas, no importa que te digan que no, sigue adelante. Mira, yo me repito constantemente esta frase. La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es un pequeño esfuerzo. Ese pequeño esfuerzo, vaya, hace una gran diferencia en todo, en todo lo que hagas. Eso te hace ser con una persona con mucha iniciativa y se ve, se ve reflejado en todos tus proyectos. Y lo que para muchos parece un sueño, para ti puede ser una realidad en la medida de que tú te esfuerces. ¿Y actualmente estás soltera? Eh, no. ¿No? Entonces, se la perdieron. No, está ocupada. Bueno. Muchas gracias. Pero me da muchísimo gusto haberte tenido en esta tu casa. Esperamos seguirnos viendo. Que nos invites a un evento. Claro, con todo gusto. Me encantaría tener, ver cómo se hace un evento de principio a fin. Excelente. ¿Te parece? Por supuesto, con todo gusto. ¿Qué hay detrás de un evento? Sí, claro que sí. Tras bambalinas. Tras bambalinas de un evento. ¿Te encantaría hacer ese evento? Sí, me encantaría, por supuesto. Nosotros encantados. Podemos grabar ese programa que sea, ¿qué hay detrás de una boda? Muchas ilusiones. Hasta de los que formamos parte. Por eso. De esto. Pero, ¿te imaginas que lleváramos eso a nuestro auditorio? ¿Qué hay detrás de un evento? Que sepan todo el trabajo para que lleguen a comer, a bailar un rato. Todo lo que se trabajó. Todos los meses de preparación. Todo la planeación y todo lo que tu empresa hace y nos hace. Con todo gusto. A CINDEC estamos formados por gente con esta actitud que te involucras tanto con las ilusiones del cliente que podemos hacer con mucho gusto el paso a paso de la organización del evento. Hacemos ese programa. Gracias, claro que sí, con todo gusto. Me encanta la idea. Muchas gracias, Galia, de verdad un placer. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Lupita. Es una maravilla tener una mujer tan bella y tan inteligente. Un gusto, un gusto para mí. Lo disfruté muchísimo. Nos vemos pronto. Claro que sí, gracias. En las dos caras de la moneda, no se lo pierdan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y aquí ya ven que todo tiene siempre dos caras. Gracias. Gracias. Los personajes como son. Las dos caras de la moneda. Con Galia Tonela.